Ya ha llegado el reloj, me estoy pasando de la hora. Y el Banco de Inglaterra ya ha publicado su decisión, con permiso de Power, también está el Banco de Inglaterra y acaba de mantener el tipo de interés en el 5% al mismo nivel y tal, y como estaba previsto en un momento en el que, eso sí, los expertos estaban advirtiendo que podría vincularse más en la balanza a ese estancamiento precisamente por esas tensiones, sobre todo por esa inflación de servicios que se ha visto con tanta fortaleza en la última lectura. En el comunicado que está emitiendo ahora mismo la institución, el gobernador Andrew Bellit, dice que la inflación ha disminuido y que la economía está evolucionando según lo previsto. Dice que las decisiones, aún así, pese a este estancamiento, lo que va a venir, se va a, repite el guión, meeting by meeting, reunión a reunión, y lo que dice, eso sí, es que lo que tiene que seguir guiando a la institución es que se sigue necesitando, que es necesaria una política restrictiva durante suficiente tiempo, hablando de nuevo de tipos altos durante largo tiempo. La inflación dice que va a aumentar alrededor del 2,5% en el cuarto trimestre de 2024, cuando antes estaba previsto en el 2,75, y repite lo que hasta ahora había dicho, es que la política monetaria va a tener que seguir siendo restrictiva. Ese tipo de interés, como decimos, que el Banco de Inglaterra deja en el 5% y que se convierte hasta ahora en el protagonista. David, estabas diciendo el cambio de...